Ay mi gente, tuve un problema técnico, tuve un problema técnico, así que a ver si creo que ahí estamos, creo que tenemos que estar porque si no me voy a encabronar, a ver muy bien, si ahí tenemos que estar, muy bien, ok mi gente, casi me mato, ok, Jack Traven, Mr. Brandon, vamos a ver que. Este es un Harder, ya, está bueno. Ah, la mierda. Ay, es, es, es. Ay no, es. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Creo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Por favor! ¿Qué era ahora, puta madre? Es que, en serio, esa parte donde las órdenes negras están muy no sé, bien XD ¡Van a ser horribles! Entonces... Ok, está buen nivel. Me gustó. Me lo llevo para mi carpetita. Tú sabes cómo es. On another level. Muy bien, vamos a ver, vamos a ver qué. Ay, hijos, no me digas que verte acá. Ay, Dios. No mames. Es que me bugueo. Ay, Dios. No mames. Ay, no. Ay, no. Es... Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. No mames. No mames. No mames. No mames. ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No me jodas! ¡No mames! ¡No me jodas! ¿Qué esto que es? ¡Es un Easy Demon disfrazado! What the hell is there? ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¿Qué es eso? No mames Ándale No mames, eso sí es estresante Eso me va a llevar mucho tiempo Yo sé que me voy a morir ahí No puede ser Ya me la sé Me voy a morir en el final Pero está bueno el nivel Es que ese es el problema Yo sé que me voy a morir en el final Ay Dios Casi What the hell Casi me muero Ah la verga lo sentí cerca Bueno por buen nivel Está bueno el nivel Me gustó O sea Ese tono por la parte vertical De mi inicio La verdad es que yo no soy tan fanático De los niveles Con inicios verticales Pero Igual está bueno No hay que negarlo No hay que negarlo Está bueno Trash A ver Vamos a ver Pa hoy Nivelazo Y también canción Ay Dios Este tiene pinta de seres aquellos Ay no 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 es No Maldita sea No No mames No No mames No mames No Dios mío Esa parte del Ay no Es No 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 mames No mames No mames No mames No mames No No me gustó No 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 Así No 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 Está haciendo Va con What Otro nivel así Un momento Tiene moneda Uy Tiene una Ay No mames No puse checkpoint Ah Esa sí A la Verga Está buena Va con D Conta la moneda Ahí está arriba Está arriba Está arriba Está arriba Es aquí Abajo Y luego aquí arriba Muy bien Está sencilla Me gustó Me gustó Me gustó Está buenísimo Bueno Sigue Sí Vamos al intento Bueno Vamos al intento Bueno Vamos al intento Vamos al intento Vamos al intento Vamos al intento Está buenísimo Está buenísimo Está buenísimo El día Me gustó Suba para mi carpeta Like Y GG Sí Está buenísimo Me gustó Ay Y ya Yo creo que sería hasta ahí Aquí ya lo demás Ya lo había probado Mi gente Puta madre Oye Pero que satisfactorio Oye Sí Mi gente Once minutos Ya no alcanzo Puta madre Ya no alcanzo Ah no Sí Podría Alcanzar La práctica diaria La práctica diaria Mi gente Para los que no saben Este Yo estoy Este Tengo En mi En mi En mis metas No sé si Para Lo que va de este año El final Lo que va de este año Hasta el fin Hasta estos meses O si hasta el próximo año Pero pasame Future Funk El original Que lo sé Yo sé que me va a traer Muchos problemas Por cuestiones del final Ya saben El final de Future Funk Original Como es Es una mierda Ay Ya ni lo practiqueo Sí No recuerdo Ay no Eso no quiero que me pase Normal mode Cuando Lo vaya a practicar Digo Cuando lo vaya a jugar Y ahora sí En normal mode No mames ¿Por qué se baja? No Ay no Es al revés Se me va No Qué mierda Hoy Hoy ando Un poco Mal No mames Es que Qué pedo Conmigo Hoy No Qué mierda No 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 ¡Ay, Dios! ¡No mames! ¡No! ¿Qué filmas, pendejo? ¡No mames! Es que, en serio, ¿qué me está pasando hoy? ¡Qué mierda! ¿Qué me está pasando? ¡Ay, qué me está pasando! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué basura! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¿Qué me está pasando hoy? ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡Qué me está pasando! Otra vez estoy sintiendo los síntomas de ayer de la mano que... ¡No me jodas! No me jodas Quiero pasarme esta parte completa No me jodas No No me jodas No me jodas No No Iba también Chinga la madre No me jodas No No Iba también No me jodas Que esta mamada Que Ok Ahí es Pam 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 Ay Dios Esta parte como no me gusta La siguiente que digan Mejor dicho Esta Ni tampoco la siguiente Ay Ay Puta madre Puta madre Ay 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 No me jodas No me jodas No me jodas No No Es que si lo se El final es una mierda Ay 66 intentos Este no fue mi día Definitivamente Es que Inicie bien Inicie bien con los niveles Pero es que conforme voy Va pasando el tiempo Y mi mano pues Está con el estrés de estar dando clics a cada rato Se me Se me enfría pues Y ya Nomás se me enfría Y ya empiezo a estar Haciendo fallos tontos La verdad Si Ya nomás Sucede eso Y es como que Coño Y ya Ya valió O sea Ya Ya no Ya Ya no O sea Ya nomás empieza a enfriarse la mano Y es como que ya Ya sé que ya va a valer madre Todo el Todo el juego Así que mi gente Muchísimas gracias por haber estado aquí Con nosotros Aquí en este stream La verdad es que Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros Y bueno Que me voy despidiendo Pues pasan los dos Minutos con 46 segundos Mi gente Hoy este Tenemos un recuento de que Mi gente Estamos en el puesto número 61 mil Del global rank Wow La verdad es que Para mi si es un Es un bastante A ver A ver este Este como se dice Avanzado Porque hasta hace unos Hasta hace Literalmente Hace muy pocos meses Todavía seguía Más del 100 global Más del 100 Desde el puesto 100 mil global Más arriba Y ahorita ya Pues vamos Ya en el 61 mil Aunque no No tengo esperanza De llegar a conseguir El top 1 Alguna vez Pero si se llegara Pues mira Imagínate Porque imagínate Para que vean El top 1 La verdad es que Si se la mamó O sea Si de plano Está muy por encima Demasiado Smithy La verdad es que Está muy 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 arriba Y la verdad es que Lo que es el top 5 Y todo el top 10 Mejor lo que estoy diciendo Y a ver Hasta que punto Es donde hay La inflexión Dios Es que Es que A todos los que están Aquí en los puestos Relativamente bajos Son Gente Son Son ya De 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 más de 100 estrellas Y la verdad es que Yo Al paso que voy No creo que No creo que vaya a llegar Ni al puesto 100 Porque es que Miren nada más Esta Miren nada más Estas cantidades De estrellas Que yo siento Muy Muy Lejos Lo siento Muy lejos Global No pues Estoy todavía Estoy muy 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 Ahí Toma amigos Pues ya estoy Guay Ya estoy Ya estoy cerca El amigo No es que Este loco Que mierda Con este loco Miren nomás La cantidad De demons Que tiene Pasados Dios mío Este si De plano No tiene No tiene Vida Igual Pues o sea Mi 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 meta Mínimo Sería llegar Al top 3 De mis amigos Porque si Está Tú sabes De hecho A ver De aquí De De los que De los que Están aquí De hecho Se me Se me Olvidaba Este ¿Cómo ¿Cómo Actualizaba? ¿Se actualizaba así? No No se actualizó Bueno O sea De mis amigos La mayoría No es como que Tengan muchos Pero tú Sabes Igual Tú sabes Un saludo a Luffy Mira nomás Tiene 3.700 estrellas No ha jugado Tanto geometry Mi Luffy Es zona De jugar geometry Y pasarse Unos Unos Stream Demons Maldita sea Pero si mi gente La verdad es que No pienso Llegar al top 100 global Porque si me parece Muy exagerado Pero Pues Mínimo En mis amistades Mínimo llegar al top 3 como mencionaba Y pues Ya Pues ya Ya que Estábamos Y mi gente Ya pudimos Abrir Ya pudimos Abrir el cofre De 24 horas Mi gente Solamente me queda Decir muchas veces Pero habéis estado En este stream La verdad es que Fue un agasajo Habéis estado aquí En stream La verdad es que Ya estoy agarrando La onda de estar Aquí en stream Todos los días La verdad es que Me parece Pues me ha parecido Ciertamente Entretenido Para mí Y pues igual Para ustedes Me imagino El que El estar Que esté en directo Todos los días Así que Muchas gracias Por haber estado Aquí en este stream Ahí les pongo La pantalla final Y mi gente Les pongo A ver que cumbión Les pongo Maldita sea A ver que cumbión Tengo aquí De que le pueda Que le pueda Eh Eh Gustar No se ponen La de San Valenti Porque ya que estamos Mi gente Tú sabes Como eso Me voy Maldita sea Maldita sea Maldita sea Tengo corazones De dulce Pues será Día de San Valentín Aburrido de tanto Esperarla Decidí yo Pasear por la plaza ¿Cuál sería Mi tristeza Y sorpresa Al verla Con otro En un jardín Cuando quise que ella me viera Pues quería hacerse orarme de cerca La abrazaba con muchas caricias Diciéndole Cuánto te amo yo Música Aburrido de tanto Esperarla Decidí yo Pasear por la plaza ¿Cuál sería Mi tristeza Y sorpresa Al verla Con otro Como en un jardín Como quise que ella me viera Pues quería hacerse orarme de cerca La abrazaba con muchas caricias Diciéndole Cuánto te amo yo No pude soportar el llanto Hoy las fuerzas me abandonaron Capizbajo me fui a mi casa Y esa noche llorando la pasé Y esa noche llorando la pasé Y era Ya desapareció Y esa noche llorando la pasé 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 Gracias por ver el video.